Levantemos nuestras manos en alabanza, levantemos nuestras manos en adoración Que todo lo que respire alabia a Dios, coronate con mi canción Coronate con mis alabanzas, coronate con mi clamor Coronate con mis alabanzas, Señor, coronate con mi canción Queridos hermanos, muy buenas noches, bienvenidos todos a este encuentro con el Señor En que le vamos a dar gracias por la resurrección de Patricia Puerto de Vargas Hoy hace un mes goza de la vida plena en el Señor resucitado Hoy agradecemos su vida y suplicamos también su presencia y su compañía sobre todos nosotros Ya que ella goza de la comunión de los santos Intención de la familia Puerto Vargas En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor que es fuente de amor, de resurrección, de vida plena y de esperanza Que la vida esté con ustedes Celebrar un ser querido y reconocer que la vida está llamada a ser una historia de misericordia Una historia de bendición donde cada uno de nosotros deje fluir lo mejor de su propio corazón Y esto es lo que siempre pedimos a Dios Que nos permita adentrarnos en Él y en su misterio leer la vida como un regalo Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación El Señor que es todopoderoso tiene misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna, amén Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Oremos Enciende Señor nuestros corazones con el espíritu de tu amor Y al darte hoy gracias por la vida resucitada de nuestra hermana Patricia Haz que siempre pensemos y amemos lo que es digno y grato a tus ojos Y sobre todo que podamos amarte sinceramente en los hermanos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos, amén Los invito a que escuchemos la palabra del Señor Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Le rogamos hermanos a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo Y de nuestra reunión con Él Que no pierdan fácilmente la cabeza ni se alarmen por supuestas revelaciones Dichos o cartas nuestras Como si afirmásemos que el día del Señor está encima Que nadie en modo alguno los desoriente Dios los llamó por medio del Evangelio que predicamos Para que sea suya la gloria de nuestro Señor Jesucristo Así pues hermanos Manténgase firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros De viva voz o por carta Que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Nuestro Padre que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente Y una gran esperanza Los consuele internamente y les dé fuerzas para toda clase de palabras y de obras buenas Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo nos unimos Llega el Señor a la tierra Llega el Señor a la tierra Digan los pueblos El Señor es Rey Él afianzó el orbe y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Llega el Señor a la tierra Alégrese el cielo Goce la tierra Retumba el mar y cuanto lo llena Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos Llega el Señor a regir la tierra Aclamen los árboles del bosque Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y a los pueblos con fidelidad Llega el Señor a regir la tierra Canta aleluya al Señor Canta aleluya al Señor Canta aleluya Canta aleluya Canta aleluya al Señor El Señor está con ustedes Proclamación del santo evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo habló Jesús diciendo Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Que pagan el décimo de la menta del anís y del comino Y descuidan lo más grave de la ley El derecho, la compasión y la sinceridad Esto es lo que habría que practicar Aunque sin descuidar aquello Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Que limpian por fuera la copa y el plato Mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno Fariseo ciego Limpia primero la copa por dentro Y así quedará limpia también por fuera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que ella palabra la que nos regala Querida familia el Señor Para celebrar este primer mes de resurrección De cielo de Patricia Y justamente les digo que que bella palabra Porque nos recuerda Cuál es la razón de ser de nuestra existencia Cuál es el sentido De ese cielo que cada uno llevamos dentro Porque aquí nos habita Dios Y entonces la vida de todos nosotros Está llamada a ser experiencia de divinidad Como dice San Pablo Céntrense en lo fundamental No olviden quien los habita Quien los acompaña Quien los cuida Quien los sustenta Quien se convierte en el centro Y en la razón de ser de su existencia Y entonces dispóngase para que él acontezca Por eso dice Pablo Y entonces vienen toda clase de obras buenas No porque hagamos muchas cosas Simplemente Sino porque todo lo que vamos haciendo Es expresión de lo que significa nuestra identidad De que somos portadores del don de su amor De su misericordia y de su gracia Y esto no nos hace seres humanos extraños Todo lo contrario Nos hace seres humanos Que leemos la cotidianidad de la existencia Con una mirada mucho más aguda Porque vamos descubriendo el paso y las huellas de Dios En lo que vamos encontrando En lo que vamos haciendo En lo que vamos viviendo E incluso en lo que no nos va gustando Por eso cuando nosotros celebramos La vida de un ser querido El corazón en este caso de Patricia El corazón de quien un hogar Plasma la bendición La gracia La misericordia Las tres cosas de las que hablaba hoy El Evangelio El derecho La compasión Hacer lo que es justo A los ojos de Dios Esa experiencia De identificar nuestra vida Con el corazón divino Y entonces de ir plenificando Todo lo que vamos encontrando En cada día que el Señor nos concede vivir Por eso celebramos Les decía el cielo Como Teresa de Jesús Cuando le preguntaban Donde está el cielo Y Teresa decía Donde está Dios Y la pregunta Para cada uno de nosotros es Sabemos que está dentro de nosotros Como dejamos que se transparente su vida Y esto mis hermanos Porque el mejor negocio Que los seres humanos Podemos hacer con nosotros mismos Se llama felicidad Y no les estoy hablando De bienes, de dinero, de posesiones De cosas que están en los bolsillos Les hablo de las cosas que están en el corazón De la palabra que le da calor a la vida Del abrazo que levanta a los seres humanos De la mirada que salva De esa experiencia de bendición Que significa compartir nuestra existencia De abrir las manos De abrir las manos y decirle a estos Que van caminando con nosotros Yo te levanto Yo te presto la fe Yo te regalo la alegría Y cuando no seas capaz de más Yo te regalo otra vez la vida Yo te concedo la fuerza de esa bendición Que a mí me habita Y entonces todo esto le va dando Una dimensión nueva Cuando nosotros vamos encontrando Esta experiencia La vida de un hogar Se convierte en un pequeño cielo Porque sabemos que el bien propio Que todo lo que yo deseo Para mi propio corazón Pasa necesariamente primero Por el bien de aquellos Que están a mi lado Porque comprendo Que el brillo de la mirada Que la fuerza de bendición Que trae una sonrisa Que la experiencia de salvación Que significa el perdón Concedido de corazón Que todo ello es lo que realmente Plenifica y le da sentido A cada día de nuestra vida Por eso esto es lo que nosotros celebramos Que nos enseña un ser querido Y particularmente en un hogar Que la vida tiene sentido cuando se dona Que el amor cobra sentido Cuando nos lleva más allá de nosotros mismos Que esa experiencia que nosotros llamamos Perdón, reconciliación, misericordia No es otra cosa sino que la humanidad La humanidad llevada a su extremo Es decir, cuando nos volvemos humanos De tiempo completo Un filósofo le decía a otro ¿Sabes? Ya sé dónde se originan Los juicios de valor más básicos De nuestra vida En la compasión En ese sentimiento Por la necesidad del otro Pues bien Que hoy al celebrar la vida de Patricia También ustedes conviertan su vida En un canto de gratitud En un canto de alabanza Cuando esto es así No nos quedamos mirando pasado Mis hermanos Simplemente tomamos lo que nos sirve Y lo que no Lo dejamos a un lado Porque no es equipaje Digno de ser llevado Empezamos a contemplar la vida Con la mayor de las esperanzas ¿Cuáles? O cuál mejor Que nada absolutamente Está dicho Ni terminado Que en nosotros Está la fuerza de la vida Para recorrer el camino Y empezamos a asumir Este presente Con una pasión tal Que entonces No desperdiciamos Un instante De nuestra existencia Sin en ello Construir El proyecto de Dios Para el corazón De cada uno De nosotros Y allí ¿Qué importa? Si estamos en la tierra ¿Qué importa? Si ya hacemos camino Hacia el cielo Porque la vida No se trunca Porque el amor No se termina Porque la eternidad Está allá Y está aquí Cuando Dios nos habita Y cuando simplemente Somos caminantes Herederos Y portadores De eternidad Que hoy el Espíritu Del Señor Entonces Al darle gracias A Dios Por la vida de Patricia Nos recuerde Justamente ello Que lo propio De cada uno De nosotros Es hacer de nuestra vida Una mañana De Pascua Una experiencia De resurrección Donde se rompe Todos los límites Y donde simplemente Fijamos nuestra mirada En el horizonte De Dios mismo Y en ese libro Empezamos A leer nuestra existencia A descubrir La sabiduría Del corazón A aprender El arte Del buen vivir A darle Plenitud Aquel milagro Llamado vida Que es el mayor De los regalos Que el Señor Nos ha concedido Amén Amén Y hoy Junto con Patricia Que ya goza Allí en el corazón De Dios Vamos a colocar Aquí en el altar El pan Y el vino Y ofrecer La vida De cada uno De ustedes Tal como soy Señor Sin nada Que ofrecer Más que mi canción No tengo más Que darte Pues todo Es Tuyo Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Sin nada Que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda De amor Como un sacrificio Agradable en tu honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Y oremos hermanos Para que esta ofrenda De todos nosotros Unida Hoy a la vida resucitada De Patricia Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor recibe de mis manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Santifica Señor En tu bondad Estos dones Y concédenos Que al acoger La ofrenda De este sacrificio Espiritual Podamos llevar A todos Tu caridad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Demos gracias En esta noche Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Padre bueno Y santo Es justo Y es necesario Darte gracias Señor fuente De la verdad Y de la vida Pues tu voluntad Nos trae A la vida Tu providencia Dirige nuestros días Y un día También volvemos A la tierra De la cual fuimos sacados Pero quienes fuimos Redimidos Por la muerte De tu Hijo También por una orden Tuya Somos conducidos A la gloria De la resurrección Por eso Con los ángeles Y con los santos Padre bueno Te cantamos El himno De alabanza Diciendo Sin cesar Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para él Bendito el que viene Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para él Oh sana 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 Oh Señor Nuestro Dios verdaderamente bendito sea Jesús tu enviado el amigo de los pobres, de los enfermos, de los pecadores el vino para enseñarnos, amarnos unos a los otros el vino para arrancar de nuestros corazones el pecado y el mal que nos impiden la amistad y todo lo que no nos deja ser felices el prometió que su Espíritu Santo estaría siempre con nosotros para que participando de tu vida viviéramos como verdaderos hijos tuyos a ti Dios y Padre nuestro te rogamos que envíes tu Espíritu para que estos dones de pan y de vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro el cual la víspera de su pasión nos dio a conocer tu infinito amor pues sentado a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias con la plegaria lo partió y se los dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío igualmente después de haber cenado tomó el cáliz lleno de vino te dirigió su oración dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor amado en esta noche agradeciéndote el don de tu hija Patricia agradeciendo la vida de cada uno de nosotros te pedimos Señor que nos invites a descubrir en tu corazón adorante y portador de misericordia lo que significa este misterio llamado vida que hoy colmes esta existencia de cada uno de nosotros de eternidad de esperanza de anhelo de ti con que nuestras manos nuestro corazón todo nuestro ser para que nuestra palabra bendiga para que todos los gestos sean portadores de ti para que solamente descansemos en ti nuestro corazón ayúdanos Señor a comprender que la mayor tarea se llama vivir y que el mayor regalo significa colmar el corazón de plenitud hermanos este es Cristo el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre amado recordamos en esta noche la muerte y resurrección de Jesús el Salvador del mundo quien se entregó en nuestras manos para hacer ofrenda de reconciliación y de paz sacrificio nuestro en el cual todos nosotros nos ofrecemos a ti escúchanos Señor Dios nuestro y danos el espíritu de tu amor a todos los que participamos en este banquete eucarístico para que vivamos cada día más unidos en la iglesia con el Santo Padre, el Papa Francisco con nuestros obispos y con todas las personas de buen corazón que sirven a tu pueblo no te olvides de las personas que amamos de nuestros padres, hermanos y amigos y de aquellas a las que debiéramos querer más acuérdate de tu hija Patricia Puerto de Vargas y de todos los demás hermanos que ya salieron de esta vida y recibelos con amor en la alegría de tu casa y un día reúnenos a todos junto a ti Padre con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra San José su Esposo, los apóstoles y los santos para celebrar en tu reino el día eterno donde todos los amigos de Jesucristo nuestro Señor te cantaremos sin fin el cántico de alabanza digamos juntos por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén porque el Padre Dios hoy nos invita a adentrarnos en Él a descubrir el regalo de la vida sentir que su amor y su misericordia nos van precediendo por eso llenos de gratitud en esta noche volvemos nuestro corazón y nuestra mirada a Él y juntos le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todo lo que nos lastima de todo lo que nos impide ver la vida con esperanza de todo lo que nos impide reconocernos como hijos tuyos y danos en esta noche paz y misericordia para vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor amado que hoy nos vuelves a decir que tu paz nos dejas y que tu paz nos das que siempre nos esperas que a todos nos recibes confiados en esa promesa de vida suplicamos en esta noche los dones de la paz y de la unidad a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor Jesús esté con ustedes querida familia en el Señor reciban un abrazo fraterno de paz ayúdame a mirar con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad oh Jesucristo te pido la paz para mi ciudad te pido perdón por mi ciudad ahora me humillo y busco tu rostro a quien iré Señor si no a ti hermanos este es Cristo el Señor resucitado la paz el descanso la plenitud de las que ya hoy Patricia goza y con ella dichosos todos nosotros invitados en esta noche a la mesa del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo guarde en nuestra alma para la vida eterna amén общo todo solo yo no soy digno volto Dios Que bien se está aquí Señor, no hay otro lugar donde estar mejor, tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Que bien se está aquí Señor, no hay otro lugar donde estar mejor, tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Seremos tus manos, para construir un mundo nuevo, seremos tu boca, para no callar la verdad. Seremos tus ojos, para mirarnos con ternura, y tu misericordia, para escuchar sin juzgar. Seremos tus manos, para construir un mundo nuevo, seremos tu boca, para no callar la verdad. Seremos tus ojos, para mirarnos con ternura, y tu misericordia, para escuchar sin juzgar. Celebrar la resurrección es volver la mirada, el corazón, y sentir todas esas experiencias, las palabras que un día oímos, los abrazos que un día dimos, aquellas experiencias de sonrisas que juntos compartimos, esos momentos que hablan de eternidad, volver la mirada atrás, recordarlos, y sentir que todo ello tiene sabor a infinito, y que todo ello sabe a cielo, y entonces, siguen viviendo allí nuestros seres queridos. Por eso, hoy agradeciendo la vida de Patricia, colocamos su corazón, colocamos hoy el regalo de cielo en el que vive, a la presencia de Santa María Virgen, y también todas nuestras intenciones, y juntos le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Señor les concede a todos una feliz y bendecida noche. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí.